Bueno, queridísimos amigos, tengo el honor de presentarles a un amigo nuestro de hace mucho tiempo, una persona muy querida para nosotros, una persona muy admirada por nosotros. Desde la Ciudad de México, Rubén Albarrán. Es de otro planeta. Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar, te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando entre las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad. Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad. Son joyas en el barro de la mediocridad. Son logros loco tu forma de ser, tu estabasídalo, te caíste alta. Son logros loco tu memoria, payanlas a los vidrios de tuvía. Música Son estrellas de la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Música Y a mí me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas de la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Rubén Albarrón ¡Bien! ¡Los auténticos! ¡Grande entre los grandes! ¡Bien! 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 ¡Bien!